Realicen el viaje más moderno, un viaje a través del tiempo, ingresen en el futuro, retrocedan al pasado. Los científicos pensaban que no era posible, pero quizás se equivocaron. ULTRACIENCIA Viaje a través del tiempo Imaginen la emoción de una aventura suprema, un viaje al futuro, o una excursión al pasado. Piénsenlo. Podrían retroceder miles de millones de años y ver cómo se formó el sistema solar. Podrían ver el comienzo de la vida en la Tierra, la construcción de las pirámides. Podrían visitar a la crucifixión. Solía considerarse fantasía pura, pero los importantes avances de la ciencia nos acercan cada vez más a vencer las barreras del tiempo. Saltando de un siglo a otro. De un lugar cualquiera a una época cualquiera. Es algo que la mayoría de los científicos afirmaron que nunca podría realizarse. Otros se aferran al sueño y continúan buscando formas de que de algún modo, algún día, podamos romper las barreras del tiempo. Es una interacción entre la ciencia ficción y la ciencia real. Casi todo lo que puedan imaginarse en la ciencia ficción, actualmente está empezando a convertirse en realidad. Un científico afirma haber logrado que la música viaje en el tiempo. Trayendo así la esperanza de que nosotros también un día realicemos ese viaje. Cada día, a cada hora, tratamos de vencer los límites del tiempo y del espacio. Corremos contra el reloj para superar una marca tras otra. Nos medimos contra los segundos, los microsegundos, los fantosegundos. La experiencia nos dice que el tiempo y el espacio están relacionados con la velocidad. Por ejemplo, volar de Los Ángeles a Nueva York en lugar de ir en auto, acorta el tiempo de viaje de días a horas. El aumento de velocidad permite cruzar más espacio en menos tiempo. Estos viajeros del aire quizás no lo sepan, pero están por viajar al futuro. Cuanto más rápido vuelen, más lentamente avanzarán sus relojes comparados con los relojes en tierra firme. Incluso a estas velocidades, la diferencia no llega a superar la más mínima fracción de segundo. Al aterrizar, sin darse cuenta, han avanzado en el tiempo. Este fenómeno fue predicho por Albert Einstein hace más de 80 años. Sus cálculos demostraron que el tiempo corre más lentamente para alguien que se mueve a alta velocidad que para alguien que permanece inmóvil. Es esta diferencia relativa en el paso del tiempo la que hace que todos los que viajen por avión avancen lentamente hacia el futuro. Este efecto se denomina dilatación temporal. Realmente suena extraño. Y cuanto más rápido se avanza, más extraño parece. Supongan que hay dos gemelos idénticos. Uno llamado Ted y otro llamado Bob. Bob se embarca en una nave espacial muy veloz y viaja hacia el espacio dejando a su hermano en la tierra. Debido a que viaja rápido y a que los relojes de la nave marcan el tiempo lentamente en comparación con los relojes de la tierra, la diferencia de edad entre Bob y su hermano aumenta. Tras un viaje de dos años, este sería el cálculo de cómo se ha extendido la brecha temporal. Soy dos años mayor y mi pobre hermano Ted ha envejecido 140 años. Es como si hubiese dado un salto con mi nave que viaja a la velocidad de la luz cuando Benjamín Franklin apenas era un joven. Y ahora regreso luego de haber envejecido solo cuatro años, justo a tiempo para los festejos del cambio de milenio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, motores encendidos y despegue. El Columbia despega en un viaje hacia el futuro. Debido a que una nave espacial viaja más rápido que los aviones de pasajeros, la dilatación temporal es mayor. Por ejemplo, los astronautas a bordo del transbordador espacial orbitan la Tierra a más de 27.000 kilómetros por hora. Si se quedaran en el espacio un año entero, al regresar a sus hogares habrían avanzado 3,8 segundos en el futuro en tiempo terrestre. Un viaje más veloz haría que avanzaran mucho más. Pero si avanzar en el tiempo es tan sencillo como construir una nave espacial más veloz, ¿por qué no las diseñamos ahora? El hecho es que para dar un gran salto en el tiempo, necesitamos viajar miles de veces más rápido de lo que nos pueda llevar la nave espacial más veloz. Si el transbordador pudiera viajar 4.000 veces más rápido, los astronautas avanzarían más de 60.000 años en el tiempo. La NASA ya tiene cohetes súper rápidos en carpeta, pero el más potente tan solo nos llevaría a 40 kilómetros por segundo. Ni siquiera se acerca a la velocidad necesaria para dar un gran salto hacia el futuro. A pesar de las dificultades que debamos enfrentar al intentar alcanzar velocidades ultra altas, el físico Dr. Jacques Sarfati considera que debemos aceptar el desafío. Hagámoslo, preparémonos. Aquí está la piedra inicial, es todo. Preparémonos para el gran viaje hacia el siglo XXI y hacia el espacio. Hagamos realidad, viaje a las estrellas. Para lograrlo, tendremos que vencer algunas barreras aparentemente infranqueables. Este avión y este piloto están a punto de ser los primeros en volar más rápido que la velocidad del sonido en vuelo horizontal. Hace 50 años, el piloto estadounidense Chuck Yeager se transformó en la primera persona en volar más rápido que la velocidad del sonido. Jäger demostró que la barrera del sonido no era un límite físico, sino imaginario. Pero más allá de la barrera del sonido, existe una barrera teóricamente infranqueable. La barrera de la luz. Y es aquí donde las cosas realmente se vuelven extrañas. Si nos movemos más rápido y más cerca de la velocidad de la luz, avanzamos hacia el futuro. Pero si de algún modo pudiéramos viajar más rápido que la velocidad de la luz, en teoría, podríamos viajar hacia el pasado. Véanlo de esta manera. Imagínense viajando a la velocidad de una bala en movimiento. Al acelerar para alcanzar la bala, comenzaría a tener lugar la dilatación del tiempo. Pero al alcanzar la misma velocidad de la bala, esta parecería detenerse en el aire, porque el tiempo transcurre en la misma proporción para ella y para nosotros. Si finalmente pudiéramos superar la velocidad de la luz, el tiempo transcurriría hacia atrás. El mundo se transformaría en un lugar misterioso si todo fuese hacia atrás. Sin embargo, las leyes de la física dicen que no se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Aún así, existirían ciertos recursos científicos que nos permitirían viajar hacia el pasado. Durante años nos han dicho que no se puede hacer. No hay forma de hacerlo. Ahora, estamos empezando a obtener modelos teóricos que nos dicen, un momento, sí, se puede lograr. Imagínense cómo sería la máquina del tiempo más avanzada. Antes imaginábamos engranajes y ruedas voladoras. Una especie de insecto industrial que daría vueltas y vueltas a través del tiempo. Pero un vehículo moderno que nos llevara desde el presente podría ser algo así. Un cuarto, una silla para que el viajero se siente cómodamente y designara el día, la hora y el minuto al que desea viajar. Viajando como un rayo a través del tiempo, nos sumergiríamos en un mundo que alguna vez fue. Pasando a través de los siglos, al igual que se pasan las páginas de un libro de historia. A fin de alcanzar el sueño de viajar a través del tiempo, necesitaremos desarrollar potentes tecnologías. Sin embargo, no alcanzará con naves espaciales súper rápidas. La ciencia nos ha advertido que ni la más rápida de las naves espaciales podría cruzar la barrera de la luz. Ello se debe a que cuando tomamos velocidad, aumenta nuestra masa. Cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza de gravedad. A la velocidad de la luz, 298.000 kilómetros por segundo, seríamos aplastados por fuerzas gravitacionales antes de siquiera poder atravesar la barrera de la luz. Pero uno de los recursos identificados por los científicos podría darle una solución al problema. Se los llama agujeros de gusano. Los agujeros de gusano son pasajes naturales que superan al tiempo y al espacio atravesándonos. Los viajes largos se realizarían en apenas segundos. Los agujeros de gusano eliminarían la distancia y el tiempo que separan nuestros puntos de partida y llegada. Entramos por un lado, salimos por el otro. Para el que observa desde afuera es como si uno fuera más rápido que la velocidad de la luz. Uno no es destrozado por horrendos campos gravitacionales. No se tarda tanto en atravesar el agujero de gusano. Son los conceptos que están por detrás de las tecnologías ficticias presentadas en Viaje a las Estrellas, Abismo Espacial 9. Las naves atraviesan los agujeros de gusano de un lado del universo hacia el otro. Todos sin herir a alguien a bordo, con los fatales impactos gravitacionales de los viajes más rápidos que la luz. Podemos ir tan rápido, tan lejos, con el agujero de gusano, que es una gratificación instantánea. Y después de todo, somos una cultura que necesita una gratificación instantánea. Uno puede llegar donde nunca pensó que llegaría, a un lugar que creyó que nunca vería. No solo se puede llegar allí, sino que se puede llegar en segundos. Ya sabemos que los agujeros de gusano existen en la denominada espuma del mundo subatómico. Sin embargo, sus aberturas son miles y miles de millones de veces más pequeñas que el ancho de un átomo. Aún así, convertir los microscópicos agujeros de gusano en autopistas hacia el pasado es posible en teoría. Las leyes de la física tal cual las conocemos no nos prohíben viajar al pasado. Y cuando las leyes de la física no prohíben algo y queremos hacerlo, terminamos haciéndolo. Durante siglos se han escrito incontables historias de ciencia ficción sobre viajes a la luna. Durante miles de años y luego, de repente, en julio de 1969, cuando Neil Armstrong dio el primer paso, todas esas historias dejaron de ser ciencia ficción y pasaron a ser novelas históricas. Como por arte de magia, la fantasía se convirtió en realidad. El primer desafío consiste en llegar donde ningún científico ha llegado antes. Encontrar maneras de que dichos conceptos se hagan realidad. Solo podemos imaginar cómo un viaje en el tiempo cambiaría nuestras vidas. En teoría, podríamos dar un salto hacia el mañana, pasear por las calles de Las Vegas y luego retrasar el reloj y volver al presente, sabiendo que podríamos ganar todos los juegos de la ciudad. Imagínense saber lo que iba a hacer Hitler y poder advertirle al mundo. O incluso eliminar al Führer antes de que llegara al poder. Pero por tentador que parezca jugar a ser un héroe en el pasado, existe una trampa. Se denomina Paradoja del Abuelo. Un acertijo tan desconcertante que algunos científicos creen que demuestra que nunca podremos viajar al pasado. Si un viajero en el tiempo viajara al pasado y matara a su abuelo antes de que éste tuviera a sus hijos, eso no significaría que él nunca habría nacido y por lo tanto en principio no podría haber viajado al pasado para apretar el gatillo. Si el problema parece inconcebible, entonces una solución posible puede parecer aún más extraña. Si uno viajara al pasado y alterara algo, uno forzosamente terminaría en otro universo, un universo paralelo, y no habría manera de regresar al universo de partida. Quedaría atrapado. David Deutsch, físico de la Universidad de Oxford, cree que de esa forma la naturaleza se asegura de que los viajeros en el tiempo no interfieran con los hechos históricos por más terribles que sean. Él la denomina teoría del universo múltiple. Ofrece otra alternativa, una solución a la paradoja del abuelo. Deutsch cree que puede haber réplicas ilimitadas del mundo tal cual lo conocemos. Todas ellas con resultados históricos potencialmente diferentes. Según esta teoría, cuando viajamos en el tiempo, entramos en otro universo. Ese universo se parece al nuestro, solo que sigue una ruta distinta a través de la historia simplemente porque hemos ingresado en él y por lo tanto lo hemos modificado. Por ejemplo, uno puede viajar al pasado y encontrarse con una copia de sí mismo, una copia que no viajó en el tiempo. Y entonces, las dos estarían en ese universo al que usted habría llegado pero faltaría del universo del que salió. En otras palabras, en algunos universos podría haber varias copias de la misma persona mientras que en otros no habría pruebas de que esa persona haya existido. ¿Significaría eso que actualmente hay viajeros en el tiempo en nuestro mundo? ¿Visitantes del futuro que habrían quedado atrapados en su viaje por la historia? Algunos científicos creen que dichos visitantes pueden haber sido importantes para nuestra existencia. De hecho, el origen mismo de la vida en este planeta pudo haber ocurrido a causa de viajeros en el tiempo del futuro que plantaron la primitiva tierra con moléculas de ADN y otras moléculas necesarias para dar origen a la vida. De ser cierto, si alguien o algo ha manipulado la historia viajando al pasado desde el futuro o pasando de otro universo al nuestro, los científicos sólo pueden especular sobre cómo pudieron haber funcionado sus máquinas del tiempo. ¿Utilizaron los agujeros de gusano que estamos investigando para nuestros viajes en el tiempo? ¿O poseen otra manera de superar la velocidad de la luz? El profesor Gunther Nims ha asombrado al mundo de la física. En su laboratorio de la Universidad de Colonia en Alemania ha superado el límite supremo de la velocidad, la velocidad de la luz. El primer obstáculo en la carrera para viajar en el tiempo. El profesor lo logró gracias a un curioso fenómeno conocido como túnel cuántico. Se trata de otra alternativa a las leyes que gobiernan el universo. El mismo permite que las partículas de la luz de alguna forma esquiven las barreras del tiempo y el espacio. El éxito de Nims reside en hacer que dichas partículas de luz lleven información. Codifica música en un rayo láser y lo apunta a la barrera. Cuando las partículas de luz o fotones llegan al otro lado, la música que transportan aún puede ser decodificada y escuchada. Nims sostiene que ha enviado música de esa manera a casi cinco veces la velocidad de la luz. Nos sentimos muy incómodos cuando un domingo por la mañana vi que nuestras señales se movían más rápido que la velocidad de la luz. Entonces fuimos a ver a unos colegas del departamento de cirugía para mostrárselos y todos se entusiasmaron mucho con este resultado. Ahora el tema es ¿cuán lejos pueden llevarnos estos descubrimientos? ¿Y qué clase de información podríamos enviar? Si tan solo pudiéramos enviarnos a nosotros mismos en lugar de música, entonces podríamos superar al tiempo. Viajar al pasado para ver nuestro nacimiento o vernos como éramos cuando niños. Convertir nuestros cuerpos en dato puede resultar difícil por no decir imposible. Sin embargo, transmitir nuestra mente a través del tiempo y del espacio puede acercarnos más a nuestro sueño de viajar en el tiempo. De no funcionar eso podría haber otro sorprendente recurso que sí funcionaría. En San Francisco, el físico Dr. Jacques Sarfati quiere dar vuelta al concepto. En vez de llevar nuestros cuerpos a épocas y lugares que deseamos experimentar, él cree que la primera forma de lograr viajar en el tiempo será trayendo información de otras épocas y lugares hacia nosotros. Tenemos que entender lo que son la mente y la conciencia como fenómenos físicos antes de pensar en viajar a través del tiempo, antes de pensar en construir naves que funcionen por distorsión del tiempo para trasladarnos en persona. Mediante el chip Q podríamos comunicarnos telepáticamente con cualquier mente del pasado o del futuro, incluso con la nuestra. No habría necesidad de que nuestros cuerpos viajaran. Tendríamos una solución para el dilema de los universos paralelos. Eso deja a los viajeros en el tiempo atrapados en cuerpo y mente con un boleto de ida en el mundo al que han ido a visitar. No existiría el peligro de la aplastante gravedad de viajar a la velocidad de la luz. Viajar en el tiempo aún puede parecer un sueño imposible, pero si como dice David Deutsch, las leyes de la física no lo prohíben, entonces quizás podamos desarrollar los medios para convertir ese sueño en realidad. Puede empezar mediante el diseño de agujeros de gusano, navegando por universos paralelos o transitando por la historia con un chip Q. De todos modos, la ciencia sostiene que quizás un día podamos elegir atravesar esa puerta. puede llevarnos hasta las estrellas, haremos que viaje a las estrellas sea real. Para mí, esta es una visión positiva y optimista del siglo XXI. Comencemos, comencemos a hacerlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!